Hace poco, una de mis alumnas me preguntó, profe, ¿pero cómo ganamos el partido si los árbitros no cobran? Si los árbitros no me cobraron varias faltas. Y claro, es lógico su reclamo. Es lógico porque el esfuerzo que ellas, o ella especialmente, ha desplegado, se siente mermado, o quizás ella misma sienta que es injusto. Pero es algo que nosotros tenemos que enseñar. Bueno, el arbitraje es una figura de autoridad dentro de la cancha. Y nosotros somos responsables de que esa figura se respete. Claro, muchos de nosotros, me incluyo, siempre reclamamos, estamos activos, hablando, cobrando, pensando qué o tal es falta o no. Y algunos reclamos probablemente nos parezcan injustos. Pero hay que enseñar a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas que es importante el respeto a la autoridad. Que es importante que entendamos que esas personas están ahí para equilibrar la fuerza de ambos equipos. Y que para ambos equipos quizás se puede equivocar. Y que ellos no van con la misión de que tú pierdas o que el otro equipo gane. Simplemente van porque es un trabajo que también probablemente sea su pasión. Así como es la pasión de nosotros jugar baloncesto. Así que le dije, hija, siéntete orgullosa por el esfuerzo que has realizado y ten en cuenta que el árbitro se puede equivocar para tanto nuestro equipo como para el otro equipo. Así que tranquila, tú sigues jugando, tú sigues dándote el máximo y vas a ver que en algún momento ese resultado va a ser positivo para nosotros. Así que dejo esta reflexión en base a que yo también he aprendido que los árbitros se pueden equivocar tanto para uno como para otro equipo. ¿Y a quién no le ha tocado un mal arbitraje? Definitivamente. Pero también me ha tocado arbitrajes muy buenos, de gente muy profesional. Y es así, tenemos que aprender. Yo aprendí como jugador que mientras más reclamaba, que mientras más me quejaba, menos me cobraba. Y entendí también como entrenador que mientras más reclamaba, pero con fundamentos y con argumentos y hablando, podía llegar a un entendimiento y de alguna manera también hacer que los árbitros equilibren las fuerzas. Y no solamente se basen en la parte emocional. Muchas gracias por seguirnos. Espero que les des like a esta pequeña reflexión. Espeño que lo compartas. Y bienvenido a noviembre. Es un mes muy bonito. A mí me gusta mucho este mes. Y nada, estamos aquí para ayudar, para compartir. Cuídense mucho. Estaré pronto por San Juan de Miraflores, dando una clínica de minibásquet. Y espero darles noticias por este medio. Un abrazo.